Hola, buenos días. Yo soy Cristina Delgado, compañera también de Penélope y David, del equipo de Javier, y soy acá un manager dentro del equipo de Google Travel España. Como comentaba Penélope, hay muchísimas posibilidades de publicidad en lo que se llama en el buscador de Google, pero no solo tenemos que… a ver si se me va… lo voy a acercar un poquito porque no se me oye. Porque también hay otras vías de promoción publicitaria, por decirlo así, a través de otras plataformas que Google nos ofrece. No solo el buscador, sino también otras plataformas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a hablar de las posibilidades de Display Advertising, que es lo que integran estas plataformas, y de YouTube. ¿Vale? Entonces, estas plataformas de las que voy a hablar están hoy en auge y están siendo incluidas dentro de la estrategia de captación de clientes potenciales en microsegmentos, así como el reconocimiento de marca. Y estas plataformas se integran en lo que se llama Display Advertising, por decirlo así. El Display Advertising es parte, lo que llamamos Display Advertising, es la publicidad que hacemos en la Google Content Network, es decir, en la red de contenido de Google. Google, además del buscador, también tiene un millón de sites a los que están asociados a su plataforma. La red de contenido de Google, como he dicho, consta de un gran volumen de sites con temáticas diferenciadas y categorizadas por verticales y subverticales. En este caso, por ejemplo, viajes, hoteles, vuelos, etc. Y en España, esta red de contenido de Google incluye más de 7 billones de páginas vistas al mes, 13 millones de usuarios únicos o visitas únicas, y llega a una cobertura del 72% de usuarios en Internet. ¿Vale? Como comentaba David, es muy, muy, muy amplia. A continuación, pongo varios ejemplos de sites de viajes, ¿vale? Que están incluidos dentro de esta plataforma, de esta red de contenido de Google. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de esta red de contenido de Google? Pues vamos a hablar de dos plataformas publicitarias, lo que es el contextual targeting y el placement targeting. Y ambos aceptan diferentes tipos de formatos publicitarios, lo que son los textos, los banners o imágenes, vídeos y gadgets. Los gadgets son aplicaciones que permiten la interacción del usuario, como por ejemplo la caja buscadora de American Airlines. El contextual targeting. El objetivo del contextual targeting es conectar con los usuarios en el momento en el que están leyendo el contenido de un site. ¿Vale? Y está relacionado, el contenido de un site que está relacionado con tu producto a la vez. Ahora lo explico en detalle. El anuncio aparece cuando el contenido del site está relacionado con el texto de tu anuncio o nombre de la imagen que vas a lanzar y de las palabras claves del grupo de anuncios que has diseñado en tu campaña de AdWords. Los sites no se eligen manualmente, vosotros no los elegís. Es Google el que los elige automáticamente. Y el coste es por clic, es decir, es un CPS subastado. Los objetivos, a la hora de hacer una campaña de contextual targeting, tenemos que plantearnos qué objetivos queremos conseguir. Si es branding o generación de marca, si es generación de un tráfico cualificado o si queremos llegar a conversiones o, es decir, reservas. Muy bien. ¿Cómo funciona el contexto al targeting? Google lo que hace es evaluar varios factores dentro para mostrar el anuncio en la red de contenido. Es decir, evalúa por un lado la página del site, el site donde va a salir el anuncio. Tiene en cuenta dentro de esta página del site las palabras claves dentro de la página, la frecuencia de esas palabras claves, el tipo de fuente y la posición de la palabra dentro de la página web y el idioma de las palabras. A su vez, tiene también en cuenta, evalúa o tiene en cuenta el grupo de anuncios de la campaña de AdWords. Es decir, las palabras claves dentro del grupo de anuncios y las creatividades, es decir, los anuncios de texto, el nombre de las imágenes o el vídeo. Entonces, sacaría el anuncio en ese momento. Si queremos diseñar una campaña de contexto al targeting, tenemos que tener en cuenta cuatro reglas de oro. Que es el diseñar grupo de anuncios pequeños con temáticas específicas y con un máximo de 15 palabras claves. Incluir palabras claves negativas también para evitar que el anuncio aparezca en contenidos que nosotros no deseamos. Por ejemplo, una compañía aérea no querría salir en un contenido en el que se está hablando de un accidente aéreo. Su anuncio no debería salir en un contenido, por ejemplo, de un noticiero, de noticias online, que están comentando un accidente de tráfico aéreo. Sería un poco negativo para su marca. Las creatividades tienen que ser creatividades de calidad con gancho y para captar a los usuarios. Y también podemos excluir, hemos dicho antes que nosotros no podemos manualmente elegir los sites en los que queremos salir. Pero sí, a posteriores los podemos excluir. Es decir, una vez la campaña está activa, lo que podemos hacer es sacarnos un informe o un reporte de ubicación de rendimiento de la ubicación del anuncio. Y allí sí que nos saldrían los sites donde están saliendo nuestros anuncios. Si no nos interesa alguno de estos, los podemos excluir manualmente. El Placement Targeting es la otra plataforma de publicidad de la Google Content Network. Que en este caso, lo que se pretende, el objetivo es conectar con usuarios, con un perfil relacionado con tu producto. Ya no tienes que estar relacionado con el contenido del site, sino que ese site tiene que ver con el perfil de audiencia a la que le gusta tu producto. Entonces, se definen sites. Estos sites se definen manualmente. Es decir, ahora tú sí puedes elegir estos sites. Y se definen en función de los perfiles de los usuarios del producto que vas a promocionar, así como es su temática. El contenido del site, como hemos dicho antes, no tiene por qué estar relacionado con el anuncio. El coste es por mil impresiones. Igual que anteriormente era coste por clic, ahora es coste por mil impresiones. Es decir, un CPM subastado también. Y el anuncio puede ser segmentado por site o por sección. Puede aparecer en diferentes secciones. Los objetivos para hacer una campaña de placement targeting tienen que ser o puede ser reconocimiento de marca, branding o generar tráfico a la web. Pero también indirectamente y a posteriori se pueden tener en cuenta las conversiones o las reservas. Porque una campaña de placement targeting refuerza lo que es una campaña de search. ¿Cómo podemos seleccionar los sites? Hemos dicho que nosotros con esta campaña de placement targeting podemos seleccionar los sites manualmente. Pues Google ahora, desde hace poquito, está en beta todavía, pero desde hace poquito ha lanzado una herramienta gratuita que es el Ad Planner. Esta herramienta es una herramienta gratuita de planificación de medios online. Es decir, permite por un lado identificar los sites que consideras que son afines al perfil de tu audiencia. Y por otro lado, identificar la audiencia de cada site según segmentación geográfica, demográfica y sus intereses. El número también ofrece datos del número de usuarios únicos, las páginas vistas, de más de millones de sites en 40 países. Esto es un ejemplo del resultado que te da el Ad Planner de investigar o de la información de un, no sé si se ve bien ahí, de un site. Es lasmini.com, ¿vale? Y si os dais cuenta también, además de todas las cosas que he dicho, la información que ofrece, también te dice los sites que ha visitado también este usuario. Que es este usuario, es decir, ha visitado lasminis, pero también ha visitado vacaciones lasminis, marsans, viajar, terminarla. Y también te indica las keywords por las que ha buscado a la hora de meterse en estos sites. Viajes baratos, regalos de Navidad, trápalo, rumbo. Esto tiene un potencial muy, muy, muy grande. Además, también nos ofrece datos de la audiencia, demografía de vuestra audiencia. Es decir, la edad, el sexo, incluso si tienen niños en la casa, la educación, etc. Y en el vertical, en el que están apareciendo, travel y subvertical, en aviones o en hoteles, etc. YouTube. A ver. YouTube, no sé si se acuerdan, antes del año 2005, nosotros normalmente lo que hacíamos para, cuando queríamos enviar a nuestros amigos un vídeo, los medios se reducían al correo electrónico. Y con la consiguiente problemática del tamaño del vídeo, que tardaba horas en salir. Hoy, gracias a YouTube, pues podemos subir nuestros propios vídeos, podemos ver vídeos de otros usuarios, e incluso podemos interactuar también con estos usuarios dentro del canal de YouTube. En YouTube cuenta con una audiencia de, bueno, en, 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 al día se ven más de 100 millones de vídeos. Esto es una barbaridad. Y hoy en día, 13 horas de vídeos subidos, los usuarios suben 13 horas de vídeo cada minuto. Luego también, teniendo en cuenta que los usuarios únicos globalmente son 350 millones. En España, YouTube es el líder en audiencia de vídeos online. Y, además, es el segundo, como comentaba Penélope también, es el segundo buscador de España. En España, los datos o la audiencia de YouTube se entornó a 11 millones de usuarios únicos. Y el 74% de estos usuarios únicos se concentran entre las edades de 18 a 49 años. Las opciones, hoy en día, YouTube se ha integrado como parte del plan de marketing de muchas empresas. Y ofrece, a su vez, varias vías de promoción. Estas son las vías de promoción. La homepage de YouTube, que la homepage de YouTube es un anuncio de vídeo que se lanza en la página principal de YouTube. Tenemos rotación general, es decir, que aparecerán imágenes o vídeos en todo el dominio de YouTube, en todas las páginas de YouTube, como resultado de una rotación general. Resultados de búsqueda. Como hemos dicho antes, YouTube también se considera un buscador. Los usuarios también están haciendo búsquedas hoy en día en YouTube. Entonces, los formatos que utilizamos también son banners y vídeos, que aparecen como resultados de búsquedas por parte de los usuarios y por temáticas. Y el contenido premium. El contenido premium es lo que denominamos también los partners nuestros o los watchpages. Los partners son empresas que tienen con nosotros ya un contrato y suelen ser medios de comunicación, ocio, deporte, etc. Os voy a dar un ejemplo, creo que no me voy a meter ahora en internet, para comentaros un poquito lo que es, presentaros de forma online, en qué consiste cada uno de estos formatos. En la homepage de YouTube es la más visitada, en la página principal de YouTube y es la más visitada de YouTube. En España cuenta con más de 3 millones de páginas vistas o impresiones al día. Se considera una de las mejores opciones para lanzar un producto para hacer promociones, por ejemplo, de un hotel, de un 2x1, etc. Pero luego también no hay que tomarlo como algo separado, sino como parte de una estrategia de marketing conjunta. Os pongo, dentro del homepage de YouTube tenemos varios formatos. Está el click to play video, ¿vale? Que es el... A ver si sale. Es el video que aparece en la homepage y el usuario tiene que hacer click para visualizarlo. Se hace click en la parte superior o en el video y aparece una página de visionado. Se mantiene lo que es el video en la parte izquierda y en la parte derecha aparecería un banner vuestro, fijo. El click to... Estaría también... A ver... El autorroll es un video también, pero que no tienes que hacer click. Lo que hace es... El usuario en el momento en el que entra a la página de la homepage, el video aparece. Y es igual. Lo mismo. Luego están los expandables, los expandibles también, que es el mismo, un video en la parte derecha que se hace mucho más grande, llega a dimensiones de 950 por 500. Tiene productos para películas o cine y entertainment. Ocupa casi toda la página de YouTube. Por lo menos en la parte superior. Esto es otro formato para que lo sepáis. Tampoco quiero estar aquí y quitaros tiempo. Y el Mass Head. El Mass Head está en la parte superior. No tiene sonido porque no queremos que moleste al usuario, pero sí puede reproducirse con sonido. Si el usuario quiere, puede darle clic. Aparece directamente sin darle clic, pero si quieres que suene, le das al clic. Bueno, me voy directamente a... Vale. Y aparecería tu anuncio también en la parte derecha. El vídeo y tu anuncio en la parte derecha. Con el sonido. Bueno, tampoco voy a estar aquí. Se puede interactuar también con el Mass Head. También se puede interactuar. Para juegos o para cualquier... O reservas también se pueden hacer. Se pueden incluir reservas en la caja buscadora de reservas o de hoteles. Se pueden poner fotos, etc. Hay una gran variedad de oportunidades. Muy bien. Y luego, eso es... Vaya, por Dios. Muy bien. Estas son las posibilidades que nos ofrecen, o los formatos publicitarios que nos ofrece la homepage de YouTube. Pero luego también en los resultados de búsqueda, también tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un usuario hace una búsqueda en YouTube y le aparece directamente un anuncio relacionado con esa búsqueda. Estamos hablando de categorías. Relacionado, en este caso, con juegos. En este caso no hay sonido. Normalmente suele ser una imagen o un vídeo también. Muy bien. Luego están el contenido premium. Son los que nosotros llamamos los watch page. Y la posibilidad que nos da Google o YouTube, en este caso, es incluir vídeos nuestros dentro de los vídeos de estos partners. Entonces, lo que aparecería sería el vídeo del partner. Nosotros, aparece a mitad del vídeo, donde nosotros queramos, aparece como una cortinilla, como un banner inferior dentro del vídeo, en el que estará 10 segundos. Si el usuario hace clic en esa cortinilla, aparece encima el vídeo. El vídeo nuestro, que estaría también 10 minutos, perdón, 10 segundos encima de lo que es el otro vídeo. Si nosotros, si el usuario hace clic en ese vídeo, se iría directamente a la parte derecha. Os voy a un ejemplo, a ver si me explico bien. Cuando pase por esa línea amarilla, aparecerá el anuncio, la cortinilla, ya lo veréis. Ahora. Entonces, si el usuario se muestra interesado, aparecería el vídeo. Y si hace clic, se iría a la página, en este caso, de Coca-Cola. Hay un montón de oportunidades en YouTube, estas y muchas más. Lo que pasa es que actualmente en España nos estamos centrando en estas y luego también lo que llamamos el Brand Channel, que lo comentó también David. Que os enseño un ejemplo del canal de New Zealand. Nueva Zelanta, que lo están haciendo muy bien. En el Brand Channel, lo que se hace... El vídeo, si os dais cuenta, cuando entráis en el canal, se reproduce automáticamente. El usuario no tiene por qué hacer clic. Y la diferencia de un canal de usuario en YouTube es que en la parte superior contamos con un banner, que a la hora de hacer clic en este banner, os lleva a la página... Voy a hacer clic, pero ya en una pestaña nueva. Os lleva a la página directamente de New Zealand. Pues a página web. Si se hace clic en el anuncio, en el vídeo en este caso, bueno, cualquiera te llevaría, voy a abrirla con otra ventana para no salirme de aquí, a la página de visionado del vídeo. Y se vería aquí también. Mantienes tu marca, tienes un banner en la parte derecha, tienes tu canal, tu logotipo y luego tienes todos los vídeos relacionados que están dentro de tu canal. Canal del Brand Channel. Además, también se pueden subir, los usuarios pueden subir vídeos relacionados con este canal. Es una forma de interactuar con los usuarios. Muy bien, yo creo que YouTube... Ya está. Nos vamos a Nueva Zelanda, sí. Bueno, Mallorca no tiene nada que... Está muy bien aquí también. Pues nada, comentaros brevemente. Sigo con la presentación. Para terminar... A ver, vamos a cerrar... A ver, vamos a cerrar... Bueno, lo cierro todo. A ver... Porque os quería comentar... Vale, ya lo hemos comentado... Importante, como os he dicho, ¿qué se diferencia un Brand Channel o un canal patrocinado de un canal de usuarios? Es decir, yo puedo tener... Cada uno de nosotros puede tener su propio canal de usuario. Pero un Brand Channel se diferencia de un canal de usuario por el banner superior, por los iconos del canal del dueño, porque aparece el número de suscriptores y reproducciones del canal. También te incluyen los galardones o los sitios que puedes tener del canal, incluye la imagen de fondo, la puedes subir tú también si quieres, no hay ningún problema. Y luego también el banner que aparece en la página de visionado, en la parte superior, icono del dueño y los enlaces a más vídeos dentro del canal, como he comentado antes. ¿Cómo vamos a medir? Una cosa muy, muy importante. ¿Cómo vamos a medir la eficacia de los vídeos cuando subimos los vídeos en un canal patrocinado nuestro? Pues YouTube ha creado una herramienta también, que es una herramienta gratuita de analítica y de reporte, que es el YouTube Insight. Igual que antes hablábamos de Google Insight, pues YouTube también tiene su propia herramienta de medición, que permite a cualquier persona que tiene ya un canal en YouTube ver las estadísticas de su vídeo, de los vídeos que él ha subido. El YouTube Insight detalla la información al nivel de cada, incluso de cada vídeo, es decir, el volumen de usuarios, la demografía, la situación geográfica, etc. También otros datos que facilita son el número de visualizaciones del vídeo a lo largo del tiempo, popularidad de un vídeo a lo largo del tiempo y su zona geográfica, donde el usuario ha buscado, ha visualizado su vídeo, porque hay que tener en cuenta que podemos ver los vídeos que subimos a YouTube, los podemos ver en YouTube, pero también los podemos ver, no sé si conocéis, el Embedded, que es, coges el HTML o la URL del vídeo que has subido en YouTube y lo puedes subir en tu site también, en tu portal. Entonces puedes saber con el YouTube Insight dónde ha sido visualizado ese vídeo, o en YouTube, o en tu portal, o en otros portales relacionados con el tuyo. También la información demográfica de los usuarios y qué parte, también una cosa muy interesante, qué parte del vídeo ha sido más visto. Es decir, tú puedes ver a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo y a lo largo del vídeo, cuándo los usuarios han cerrado el vídeo, cuándo se han mostrado desinteresados, o en momentos en los que la mayoría de la audiencia se queda viendo el vídeo. Se ven picos altísimos en determinados vídeos. Es muy interesante. Y luego también podemos ver los comentarios de los usuarios, los ratings que dan, cuando los añaden a favoritos dentro de sus canales. Las posibilidades de acción para los hoteles, pues, conocer lo que, podemos conocer la audiencia, conocer la audiencia y establecer una relación con ella para ofrecerle los servicios en los que se ha mostrado interesado. Luego medir la eficacia de los mensajes, muy importante, las creatividades para mejorar en el diseño de los mismos y entender el ciclo de vida de la visibilidad de tus vídeos, antes, después, durante y después de la campaña. Es decir, cuando tú lanzas una campaña off, online o offline, es importante saber si ha repercutido a la hora de visualizar esos vídeos. Esos vídeos durante esa campaña han sido visualizados o no. Entonces, tú ahí puedes establecer una estrategia, puedes definir una estrategia de marketing de cómo atacar a tus usuarios. Resumiendo, ya para terminar. Si quieres llegar a todos los clientes potenciales que se encuentran conectados a la red, recuerda, muy importante, que el 76% de ellos se encuentran en la red de contenido de Google, que puedes llegar a ellos a través, cuando están leyendo un contenido relacionado con tu producto, el contenido del site, un contenido relacionado con tu producto o servicio, como hemos dicho antes de la Google, utilizando la plataforma Google Contextual Targeting. También puedes conectar a través de la plataforma de Placement Targeting, buscándolos en aquellos sites donde tu perfil de audiencia está relacionado con tu producto y también puedes interactuar con ellos a través de YouTube para establecer una estrategia de CRM y definir un plan de marketing enfocado a resultados. Yo creo que ya está. Gracias. Gracias.